Dicen que está bien, lo dejamos en la plena, en la plena opinión de cada uno de ustedes Pero el amor es el amor, así que vamos a complacerles con este tema Se llama el amor de amantes Escúchalo, recuérdalo y dedícaselo a esa persona que tienes oculta como el mecánico número 2 Vamos a bailar, el tema se llama amar de amantes Y este tema se lo dedicamos muy en especial a la hermosa Pau de parte de mi canal, el famoso carnitas Yolo y tamborcito Vamos a bailar, caricia El amor de amantes Escúchala Vamos a bailar como dice Ahí viene lo bueno como dice Amor de amantes esta noche Amantes somos los dos, el cielo es tuyo y el mar Para sonido que payaso Ahí le va La playa y yo la arena Mi canal vamos a un tipo Amor de amantes este mundo se los unió y te acepte ser tu amigo, pero eso nunca jamás Esta noche lo echamos JG para el Broly y su gran amor Marisol Amor, amor, amor Cum, 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 cumbia Que si acaso te olvidaste que te tuve entre mis brazos y escondido abajo de la cama Los bebí con gran pasión O adentrito del closet O adentrito del closet Vamos a bailar como dice La bailita vecina de la 3 y la 10 El calucha, fresas de manantiales Somos los dos, somos amantes El boticillón, amantes Somos los dos, somos amantes Un saludo para el famosísimo Sider, la banda de la zapata Mi carnalito el sobe, allí en Pueblita la Bella Juro Barrio 37, Barrio Grafitero de Corazón Amigo del Amigo, ¡canzamos! Vamos a bailar, ¡sa, sa, sa! El Pucayquisto Mayor, la banda de Toluca Chicos Espectro Allá nos vemos el 18, la colonia zapata raza loca Ripando de esquina a esquina al gordo y al tomatele Sisko, siempre reinicia niños locos, la colonia zapata Amantes somos los dos, venga con la voz de ardilla Y que suene esa paladilla La ardilla panzona A que pinche chingonería Para el barrio de la zapata, Barrio Chemo Siempre hace la victoria, famosísimo Ricky El azteca y el pollo, Chimjico Pocoyo ¡Besamos! Vamos a bailar como dice Desde el cielo cayó un granizo En la tierra se deshizo, mis chicos Claza Loca Sur 13 Robo, Cami, Chaca El chanclas y el estuar, el bimbo El verigas y el iguana El oso y el peque Oye, esa que estaba donde tanta noche juntos Fuimos una sola piel Piel a piel Somos qué? Amantes El botillo Esa noche Es más sabroso para mi canal, el balú Esa noche Amantes Colonia Zapata Oye, caricia, no seas gacho Mandemos un cariciazo de corazón Cariciazo de corazón Para el pollo, roja, roja, roja Compláseme con la canción de... Volvamos del grupo Mala Fama Ahorita le complacemos Pocos peronlocos, la mugre y el barrio más loco Ese poco yo y el riquis y el jarocho Pollo azteca, el chivirito El maldito barrio de la zapata Cuentos y esa cama Donde tanta noche juntos Fuimos una sola piel Piel a piel Amantes El asmerilloso El rey del metal Y su gran amor, la hermosa Ale Policía, policía No te lleves al ladrón Llévate a mi hermosa Dulce Que se robó mi corazón Dulce lo dice el balú Hoy Cucucu Cumbia A Gorisa ya se va El va a casar de Pancho Lluvia de caricia Madrazos hay en Cuy Caricia De corazón Toda la DNK Niños Ares Los chicos espectro Organización Estrellas de la Noche Pachuquita la Bella Para los jalochos La familia Martínez Dice Ya se va Se va Sí señor Amigos nuestros Qué bonito tema Vamos a complacerlos con ese tema Por ahí ingeniero Cumbia Para México y el mundo